No manches, el yo de hace algunos años que tenía sus bandas y que amaba este tipo de bandas, sobre todo estas dos bandas, estaría ahorita vuelto loco. Ahorita, yo no estoy vuelto loco completamente, pero sí sé que es un gran momento que se hayan reunido, pues más vale tarde que nunca, ¿no? On The Road y Bring Me The Horizon, que acaba de sacar obviamente esta segunda parte de su post-human project. Y dice On The Road, no dice Aaron Gillispy, así que seguramente será toda la banda, lo cual estará bastante interesante, entonces pues vamos para allá, ¿no? Para que perdamos más tiempo, recuerden que lo importante de estas reuniones digitales que hacemos es apoyar a las bandas, así que recuerden dar like, compartir, suscribirse a los canales, en este caso de Bring Me The Horizon. Seguramente todos los que, bueno, quién sabe, pero si han estado con Bring Me The Horizon desde sus inicios, seguramente han pasado por el post-hardcore y el metalcore de On The Road. Y si no, pues ojalá se den una oportunidad de escucharlos. Pues vamos para allá, aquí pueden dar like, compartir, suscribirse, una, dos, tres, así... Y... Oh, y es... Ah, es el lyric. También ya vi que traen un featuring con Aurora. Ok, el ritmo. Y el ritmo sí es de esos tiempos. Oye, qué buena, qué buena voz está aventando Oliver. Y no es solamente Aaron, es Spencer. Entonces es Chamberlain. No, espera, entonces Aaron también va a salir. Y... ¿Qué? Si van a salir los dos. ¡Vamos! 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 oye no, que buena estamos viendo parte de la historia de Desenvolverse 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 pues sí era más bien, se servía de ciertas líneas digamos que se podrían considerar heréticas, ¿no? y heráticas, este, herejes, etc. y Underworld no, Underworld por todo el contrario o sea, Underworld sí es básicamente una banda cristiana es una experiencia, bueno, que espero estarle mandando a mí yo del pasado y qué genial que estamos aquí disfrutando juntos ¿no? vamos a continuar una nueva tripas y go me agrada que... su transición me agrada que Oliver se haga un poco con tonos más dulces al igual que esta parte electrónica para que se haga el contraste con la dureza de Underworld y la voz de... es un libro y Mara en PLA en PLA en PLA de en PLA la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Perfectamente pueden servir a un montón de estilos más bien, pues no completamente experimentales, pero que sí sirvan a una vanguarda más metal. Y está curioso porque este outro, en Genius, tiene las letras. Las letras, sin embargo, están puestas al revés. Pero no es un outro nada más exclusivo del video, sino que al tener las letras así tal cual, nos están indicando que sí es parte del audio oficial. Entonces, yo no he escuchado todavía el disco, que ya salió. Ojalá ya lo hayan escuchado ustedes. Pero seguro, híjole, ojalá vengan con un poquito de experimentación. Pero la verdad es que, de todas formas, lo que haga Oliver y compañía sí me va a gustar bastante. A una parte de mí sí le hubiera gustado que se entregaran un poquito más a lo más metal, a lo menos electrónico, menos... Bueno, aquí no suenan tan pop, excepto salvo ciertas distorsiones vocales que sí le hacen armonías más bien dulces. Pero aún así, la verdad es que fue bastante genial. Y también, de repente, se siente muy cortito, pero por lo mismo de que estás al pendiente a ver a qué hora entra Aaron, a qué hora entra Spencer. Que también se me olvidó que Spencer sí era... Bueno, no es que se me había olvidado que es parte de Underworld, sino que podría entrar también en... Ya que decía al inicio, es toda la banda. O bueno, por lo menos... Por lo menos Spencer y Aaron. No sé si toda la banda... Bueno, vamos. Seguramente por lo menos una guitarra. Que es que, de nuevo, los ganchos sí se sienten... Ajenos. No ajenos a Ring of Horizon, pero sí. Bueno, en fin, la verdad es que sí fue genial. Genial. Ya está por aquí la lista de reproducción de cada uno de los tracks en YouTube. Por si quieren checarlos, desde luego. Ya está Lost. Y bueno, Lost ya le habíamos reaccionado. Está Aurora. Esta la tengo... Tengo ganas de escucharla porque... Estoy seguro que he escuchado por lo menos un par de sus canciones por redes. Porque sé que es muy, muy famosa. Pero no he escuchado una canción así completa de ella. Y llevan como un año recomendándomela. Pero sé que es un pop más como de ensueño. Y... Si bien en El Amo ya incluyeron algunas colaboraciones... Pues bastante interesantes también. Mejor espero escuchar todo el disco antes de reaccionar al de Aurora. O quién sabe. Pero ya veremos. Mientras tanto, qué día histórico, mano. Ring of the Horizon y On The Road. Con A Bullet With My Name. Recuerden, lo importante es apoyar a las bandas. Aquí pueden dar like igual. Compartir, suscribirse. Que viva. Qué bonito también. Qué genial. Que este tipo de bandas nos recuerden. Que a pesar de que a veces algunos ya dejamos de escuchar esa música. Dejamos de hacer lo que estábamos haciendo en ese tiempo. Dejamos a lo mejor de hacer las bandas que hacían covers a este tipo de bandas. Y sin embargo, nos demuestran que si bien han ido cambiando. En realidad, pues ellos siguen extendiendo este legado de crear música. De los sueños. Mano, qué genial. Esto sí me animó. Eso ha sido todo de momento. Ahora sí. Gracias por ver. Hasta la siguiente. Te salen. Te salen. Te salen.